Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Nos encontramos en el auditorio central de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, cuando son exactamente las 12 del mediodía. Hoy, domingo 26 de abril de este año 2015. Estamos con una vida que nos va a poder compartir de la bendición que recibió a través del siervo de Dios. Hermano, que Dios bendiga tu vida, su nombre completo y adelante con su testimonio. Gracias, hermano. Mi nombre es Efraín Ignacio Torres. Estoy ya aquí en la congregación desde hace unos 15 años atrás. Y he estado esperando el anuncio que recibimos ya en los primeros días de esta semana, anunciando ya que nuestro pastor Ricardo Claure iba a hablarnos estos dos días, sábado y domingo. Yo debía viajar, pero tuve que quedarme. Precisamente me quedé para no perderme esta palabra que el Señor nos habla a través del pastor Ricardo Claure. Estoy muy agradecido, hermano, porque me hace un gran bien. Siempre hay aflicción. Siempre hay aflicción. Como dice el pastor, pruebas y tenemos que perseverar en todo esto. Así hay antipulaciones, problemas en la casa. Y creo que una gran mayoría de los que nos congregamos estamos pasando por esa situación, ¿no? Porque la palabra dice claramente que un tercio va a ser probado, ¿no? Entonces, siento que puedo ser parte todavía de esa tercera parte, ¿no? Y cuando hablo de la tercera parte, yo entiendo que está hablando de los 144.000, ¿no? Entonces, debemos perseverar, ¿no? No hay otra forma, ¿no? Y estar atento también a todo el llamado que el pastor nos está llamando para que podamos ocuparnos especialmente en llevar la palabra, ¿no ves? Y estoy en eso precisamente. Yo viajo al campo, ¿no? No sé qué más puedo decir. Bueno, cada vez que vengo acá, mi alma es limpiado, ¿no? Siento gozo, paz, hay más ánimo para poder predicar la palabra, ¿no? Entonces, estoy muy agradecido, hermano, ¿no? Y espero que los hermanos también que no se lleguen a congregar, puedan hacerlo, ¿no? Porque... Hemos podido recibir palabra en la voz del siervo del Señor después de haber recibido esta palabra bendita. ¿Cómo te sientes, hermano? En esta mañana especialmente. Como le digo, tranquilo, ¿no? Totalmente así en paz, ¿no? No puedo encontrar en mí, por ejemplo, odio, o si alguien me falta puedo perdonar muy fácilmente también, ¿no? Eso es lo que he sentido en esta mañana. He estado quebrantándome también casi permanentemente. Y desde el principio el Señor me ha levantado así. Fácilmente puedo quebrantarme del Señor. Yo he sido un vil pecador y solo por su misericordia estoy delante del Señor. Me ha salvado del infierno, de las ganas de Satanás. Y ahora debo prepararme para encontrarme aquel día. Hermano, ¿quién hizo la obra en su vida? Cristo. Cristo. Mi Señor Jesús de Naceré. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Él es mi amo, ¿no? Mi vida y por su palabra también, toda mi casa, lo pertenecemos a Él, ¿no? Sí. Gracias. Mi hermano, que Dios te bendiga. Gracias por su testimonio. Que el Señor le bendiga, hermanito. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaré. Por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Tres, 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 tres